Vamos a ver al líder general. Oye, acá también en Querétaro qué... No juega mal Cruz Azul, ¿eh? No, a ver, Cruz Azul parece que... No, no, pero en Querétaro, discúlpame, pero también qué obsesión de tener a Nacho Ambrín. Ya lo de Nacho, ahora se menciona mucho ya de Bucetich, o sea que están de pláticas con Víctor Manuel. ¿Te gusta el Cruz Azul? A mí se me gusta, a mí también. Me gusta sobre todo que lo que viene para ellos con la llegada de Roque, que ya lo vimos en la jornada uno, va a potenciar mucho la ofensiva. Y con ese orden que tienen, Torrado está jugando bien. No, pero ¿sabes quién, Dafa? Javi Baez está vuelto fundamental en el acompañamiento de los que ofenden. ¿Por qué hoy brilla Javi Baez y por qué está brillando Torrado? No, no se llama Javi, se llama Xavi, según este animal. No, Xavi Baez. El recorrido que hace Javi Baez es un poco lo que hacía, o lo que hace en León el gallito Vázquez. Sí, claro. Y Torrado lo que hace es ser el hombre que después de que recupera a Javi, es el que inicia con el ataque de Cruz Azul, Rafa. O sea, hoy cambian los papeles. Cuando Torrado el que recorrían, soy que las piernas no le dan, es el hombre que genera la salida. Y se ve mejor Cruz Azul, la verdad, ¿eh? Ahora, hay un hombre que no se ha visto bien, que es Formica, y le cuesta muchísimo trabajo a Cruz Azul, Rafa, y a Atena, encontrar quién sea el que utiliza esa posición. Pues yo creo que si sigue... Cuando hablas en serio, se oye muy bonito, deberías de ir a trabajar en fútbol en serio y punto. Si sigue así, tan ineficaz, Formica, ahora que regrese Roque, el que va a salir es él. Sí, porque Alemão ha demostrado que sí. Es que Alemão, aparte, tiene labores de sacrificio, o sea, baja, algo tiene con la afición, pero sí es eso. Baja, recupera balones, genera... Y al chico lo volvieron a recuperar. Así como los críticos del periodismo, como el señor Ocampo, cuando critican al señor Carlos Hurtado, quieren aplaudir los refuerzos que trae Carlos Hurtado, ¿no? O sea, siempre joden al promotor de Cruz Azul, y ahora que atinaron, no escucha una voz que reconozca. No, Alemão... Primero, que atinaron, hay que esperar todavía. Y Alemão no lo trajo Hurtado, lo trajo pintado, lo recomiendo. Le faltan siete goles a Alemão. Él ha contado su historia. Bueno, pero ahí va. ¿Con quién trabaja pintado, Hurtado? No era tan... No, no, y ahí muy bien, Paul Delgadillo va y lo amonesta por fingir. A mí lo que no me gustó del Cruz Azul y me parece espeluznante es el uniforme. Sí, está... Yo el único jugador que no lo encuentro todavía ahí, ¿por qué? Es Velasco. No, yo sé. ¿Sabes qué? Ahí sí me gusta esa innovación. O sea, realmente, ese color. Van a vender muchísimas playeras. Está padre, me gusta. Van a vender muchísimas. Sí, ya me di cuenta. No creo, ¿no? No creo, por ejemplo, la playera que sacaron edición especial en diciembre, el Cruz Azul, Under Armour, la roja, no, la azul, ya está el 40% de descuento. Nadie la compró. Nadie la compró. Y la del Mundial del Clubes también la estaban... No hay mercado. México vive una crisis económica muy fuerte, aunque los políticos digan que no. Ahí está comprando cada cuatro meses camisetas y camisetas de mil pesos. O sea...